Música Lente Musical Familia y amigos de mi gente 3.0 Daniela Conde acompañándolos como siempre con buena música, mucho talento artistas y nos encanta conocer los detalles de los sencillos, de los lanzamientos por supuesto del videoclip en este momento yo quiero que demos un aplauso para una artista que es muy irreverente que nos trae una mezcla muy sabrosa de varios géneros, así que por favor un aplauso para SZ Querido, bienvenido mi gente me encanta tenerte aquí, ¿cómo estás? Tan excelente, gracias de verdad por el espacio No a ti Bueno querido, sabemos que venimos con una propuesta muy interesante que como ya lo dije, es una mezcla de géneros tenemos mucho aquí, tenemos el reggaetón, tenemos el afrobeat tenemos el trap, tenemos muchas cosas que son irreverentes te quiero felicitar y preguntarte, ¿por qué ese paso tan arriesgado? ¿por qué ese sello de SZ? Sabes que yo vengo, yo venía de Miami y casualmente en ese tiempo que salí a rumbear todas las canciones, incluso las de reggaetón las ponían en electrónica Ok Entonces me pareció como una propuesta muy interesante arriesgarme a hacer algo diferente que incluso estaban haciendo acá en Colombia que sentía que todo estaba muy plano todo era muy reggaetón entonces me arriesgué y yo dije ¿qué es lo peor que puede pasar? entonces nada, hicimos la propuesta de tirar un trap y luego meterle electrónica y luego estallarlo con un IEM que es como una electrónica más pesada y al parecer el resultado salió bien porque ha tenido muy buena aceptación Por supuesto, la respuesta ha sido muy positiva quiero que usted también lo vea las visualizaciones que tiene hasta el momento ha sido increíble yo quiero felicitarte además porque has cumplido con un sueño de los fanáticos a los 14 países que nos ven en este momento y es que amamos que la música sea constante y en este año ya llevan más de 8 sencillos vemos mucho talento vemos mucha música, mucha creación y te quiero preguntar pensemos en, de pronto no solamente en este año sino abarquemos toda tu carrera devolvámonos al principio y dime ese momento más difícil para ti ¿cuál ha sido? y cómo de verdad dijiste lo superé de esta manera el momento más difícil para mí yo creo que de toda artista es el momento en el que da el paso a dedicarse 100% a la música ok, arriesgarte arriesgarse que sea tu vida total porque yo aquí donde me he hecho de todo o sea, desde trapear baños desde aspirar a oficinas desde hacer domicilio en bicicleta desde ser vendedor yo venía a Bogotá aquí a visitar clientes porque vendía ropa ok entonces, como que tomar ese deciso me da miedo porque en el último trabajo que yo estaba me da muy bien claro entonces, llegó un momento en que me iba muy bien pero me sentía vacío porque no todo en la vida es dinero entonces me ganaba el dinero pero al fin y al cabo veía por las redes quizás personas que sí se arriesgaron y lo estaban logrando entonces para mí ese fue el momento más duro ni siquiera cuando empecé para mí ese fue el momento más duro que fue haber tomado la decisión claro, ese salto al abismo realmente sí y qué frase le dirías a ese ese Z de antes qué frase le dirías en ese momento difícil yo llegué a la conclusión de que el que mucho abarca poco aprieta y yo tenía lo que te dije el trabajo la música y hasta que no se le dedique 100% a algo entonces la energía no va a fluir de la manera que es no le diría que es un berraco que es un teso por todo lo que ha pasado me encanta esa humanidad que tienen los artistas y las estrellas de las que aquí hablamos bueno y GPU viene también con un video a mí me encanta el audiovisual el proyecto, el trabajo que se hace es muy bello lo quiero resaltar no sé si es por tu influencia americana pero totalmente lo siento así es decir, es un video donde vemos a la modelo te vemos a ti interpretando vemos toma fumando en el auto, vemos de todo o sea, vemos tomas borrosas tiros de cámara diferentes vemos un carrito de comida de perros caliente que es como muy americano o sea, de verdad el ambiente es muy americano y también vemos unas tomas que me parecieron fascinantes que es donde se vuelve Animesco donde ustedes tienen una como caricatura y me parece increíble así que quiero hablar un poquito de este video ¿dónde se grabó? este video se grabó en Medellín ok pero los spots que usamos fue tratando de darle como esa perspectiva internacional con razón, no total se logró y como la canción estaba pensada en afuera sí, sí, sí porque le metimos electrónica entonces obviamente tenía que ir acorde con el video ya te entiendo pero no el productor ahí la rompió que es Fercho Velázquez junto a María a María a Mafé Cuartas la rompieron ahí aparte de eso le metieron inteligencia artificial eso que tú dices sí, total no, la rompieron yo agradecido muy bonito mi SZ te quiero preguntar ¿qué tanta mano te gusta a ti meter en tus videos? es decir ¿te gusta aceptar la visión del director del productor del asistente? esa visión externa que es tan necesaria o te gusta apropiarte y decir yo quiero que tenga esto quiero este factor en el video sabes que yo en mi proceso meto la mano en todo porque siento que es de la única forma en que uno realmente plasme lo que uno quiere darle a entender a la gente o sea yo me meto desde yo soy compositor yo me meto desde la composición me meto desde la parte de la composición musical también todo el tiempo estoy aprobando mezclas, máster de ahí ya paso a qué me tiras esta canción qué me gustaría hacer cuando yo hice esta canción me llevaba como a un road trip como a andar en la calle bloqueando con tu pareja eso entonces yo dije quiero un road trip pero vamos a hacerlo bien loco o sea vamos a hacerlo bien americano a lo que tú dijiste y ese fue el resultado qué bonito ¿crees que algo detona esa musa esa creatividad a la hora de escribir de componer o es esporádico no sabes en qué momento? mira sabes que yo tengo en mis notas si tú ves mis notas yo tengo escribo cosas o sea escribo infinitas cosas que ni siquiera tienen que ver al caso con el momento que estoy pasando pero simplemente se me vino una idea a la calle y yo la copio o se me vino algo y me extiendo ahí un montón entonces realmente lo que a mí me es musa es sentarme en un estudio obviamente escuchar historias de mis amigos historias personales también pero la musa me la da más que todo el productor en su momento cuando yo llego y me siento en el estudio y él tira los acordes si me es musa ni me gustan yo dale voy y depende para dónde me tire eso si son tristes o si son felices ya le escribo a eso y con una experiencia mía o ajena y la aplamo en la canción que lindo que a partir de la nota de la composición tú vas creando y te vas derrochando bueno como última pregunta mi SZ quiero que me aclares aquí nos aclaremos a todos me encanta la jerga que tenemos urbana si ya tenemos por ejemplo una palabra como bellaca que se traduce como un comportamiento como ruin tenemos friquitona que también es como una mujer alocada quiero que me traduzcas hijepú hijepú débole término ¿qué es? hijepú yo hago ahí énfasis como que en la canción digo tú eres una hijepú pa un hijepú como quien dice incluso atrás hablo de que a mí me gusta más la parte oscura que tiene esa mujer entonces yo lo veo de esa manera que es como que la parte oscura que tenemos todos pero cuando hablo parte oscura no es de malo no es de ser malo sino como ese ser coqueto travieso como que curioso que le gusta irreverente me gusta ok una palabra más para nuestra jerga urbana que a mí me fascina de verdad mi SSZ quiero por favor tus redes sociales que me las regales ya mismo para que todos aquellos que no te siguen lo hagan ya mismo ok bueno mis redes sociales son arroba SSZ guión bajo un guión bajo largo en todas las redes sociales así me pueden encontrar en Instagram YouTube TikTok todo eso ahí lo tienen por favor para que usted se deleite para que baile para que la cante para que se prepare porque venimos con más música y eso sí queremos en mi gente 3.0 estar acompañándote entonces la promesa es que vuelvas oh Dios desde que me invitan aquí estoy claro que sí ustedes conecten con Ingepú aquí lo tenemos nos vemos en el próximo Lente Musical Lente Musical Lente Musical